En una ciudad del Caribe, mientras un joven descansa en un parque, es sorprendido por una mordida de una moringa radioactiva, la cual lo dotó de moringa poderes, convirtiéndolo así en... Moringa Man. Dotado de moringas habilidades y armamentos especiales, es un luchador contra el mal. Moringa Reflectores, le permite ver más allá de lo invidente. Moringa Tenazas, aún sin descubrir su uso. Moringa Capa Invisible, permite que ningún humano pueda percibir su ubicación. Y Moringa Boomerang, no importa lo lejos que lo lance, siempre regresa a su mano. Él es Moringa Bank.